Amigos, amigas, enemigos y enemigas también, ¿por qué no? De Canadá, especialmente, tengo una mala noticia para vosotros Nuestro héroe nacional, nuestro jefe, nuestro comandante, nuestro tesorero de la felicidad Nicolás Latifi, podría estar ante su última carrera en Fórmula 1 en este Gran Premio de Canadá No es oficial, vale, evidentemente, y esto es un rumor Lo que pasa es que es un rumor que ya ha salido por varios sitios Y yo cuando un rumor ya va saliendo por varios sitios Entended que le voy dando un pelín de credibilidad Y además le doy credibilidad porque es que encaja perfectamente O sea, es ese típico rumor que dices, joder, es que esto tiene todo el sentido del mundo Y es imposible que no se den cuenta los responsables, ¿vale? Es un rumor con dos vertientes La vertiente un poco más fantasiosa, pero que no me parece una locura Y la vertiente más realista y que sea 100% es segura, vaya Pero ambas conducen al abandono de Nicolás Latifi de la competición automovilística conocida como Fórmula 1 Oscar Piastri, piloto en este momento, reserva del equipo Alpine F1 Team Podría, y se habla mucho, el podría no me gusta decirlo, pero bueno, se entiende Desde Mónaco se lleva rumoreando que ha firmado con Williams para correr en 2023 En sustitución, todo parece indicar, de Nicolás Latifi que acaba contrato este año, ¿vale? Esto tendría sentido por varios motivos Tendría sentido porque desde que Dorilton compra el equipo a la familia Williams Y lo reestructura económicamente Quizá ya el dinero de la familia Latifi no sea tan imprescindible como lo era En el momento en el que el piloto canadiense entró en el equipo Y segundo, motivo también más que evidente por el que esto es absolutamente creíble Es porque el rendimiento de Nicolás Latifi este año está siendo más que malo Nicolás Latifi es un piloto que desde que entró en Fórmula 1 Yo dije, yo dije a cualquier persona que le haya visto en Fórmula 2 Que tenía el talento muy justito para subir a la Fórmula 1 Pero que sin embargo, tengo que decir, en su 2020 y su 2021 Tampoco estuvo tan mal O sea, para lo que yo esperaba Estuvo casi hasta bien Y os digo más, el año pasado hasta su recta final Que sí que fue un drama Sobre todo lo de Abu Dhabi, que es más un fallo, ¿no? Pero que marcó mucho No estaba haciéndolo mal del todo Nicolás Latifi En algunas carreras incluso quedando por delante de Russell y tal Pero, el espectáculo de Hungría, algo que no se me olvidará nunca, ¿no? Pero bueno, este año es absolutamente indefendible Las ocho carreras que llevamos en este 2022 Son absolutamente indefendibles Vaya, a nivel de rendimiento Y se entiende perfectamente que Williams prescinda de él para 2023 Lo que ya sería un poquito más sorpresa Pero que no me desencajaría ni un poco Es que no solamente Nicolás Latifi corriera para Williams En dos... eh, perdón Que Oscar Piastri corría para Williams en 2023, no Que Piastri se suba al coche ya después de Canadá Para el Gran Premio de Gran Bretaña Eso sería un golpe sobre la mesa muy importante Y es algo que veo viable Veo viable que a Nicolás Latifi este año Le pase lo que a Jolion Palmer en el 17 ¿Os acordáis de Jolion Palmer? Aquel piloto que subió de Fórmula 2 a Fórmula 1 Después de estar muchos años en... Bueno, en GP2 en aquel momento GP2 a Fórmula 1 después de llevar muchos años, ¿no? Y al final, si no recuerdo mal, ganar por fin la GP2 Al quinto o sexto año Subir a Fórmula 1 y tener dos años Y al año y medio ser sacado del equipo, ¿no? Pues eso puede volver a pasar En el caso de Williams, por lo que os digo El rendimiento es muy pobre Oscar Piastri es una de las mayores promesas que tiene ahora mismo la Fórmula 1 En la... En la recámara Y yo me lo creo Yo me lo creo O sea, es un movimiento que me creo Me creo que puede entrar Piastri desde... Desde... Desde Silverstone Porque tiene sentido para todo el mundo Para Williams Porque necesita puntos Necesita puntos Williams Porque ahora mismo Albon se está coqueteando con las zonas de puntos Pero Latifi está increíblemente lejos Y a lo mejor no es una locura pillar a Haas Si consigue tener otro punto que rinda al nivel de Albon Y yo creo que Piastri en muy poco tiempo se puede poner al menos al nivel de Albon Yo confío bastante en este chico Pero... Además Tiene sentido Porque aunque la pérdida económica De prescindido de Nicolás Latifi Será importante Y habrá, imagino, que algún tipo de sanción Si realmente rompen el contrato antes de acabar el año Es probable que Alpine sufra eso O sea, Alpine yo creo que pondrá algo de dinero Para desarrollar a su piloto En el equipo Williams Y quién sabe Y esto ya se especular muchísimo Hasta qué punto Hasta qué punto Esta cesión Del piloto de Alpine a Williams Provoca alguna alianza En torno a los motores en el futuro, ¿no? Que se lleva hablando bastante tiempo Un par de años Aunque no de manera muy seria De que igual Alpine está buscando algún tipo de equipo cliente En la Fórmula 1 Mercedes no le vendría mal a lo mejor quitarse un cliente Y tal Y que Alpine pillara A Williams para meterle motores Renault No, es posible No lo sé No se sabe Evidentemente esto ya se iría a especular mucho Porque también está Albon en Williams Y no hay ningún acuerdo con Honda Ni con Red Bull Power Trains, ¿vale? Pero Podría Podría ser el inicio de eso Pero si no Lo que sí que es claramente Es una manera de desarrollar A la mayor promesa que tiene Alpine en este momento Y una de las mayores promesas Que tiene la Fórmula 1 Y a su vez Y esto también es lo que interesa Este movimiento Confirmaría Lo que es más que evidente Que Fernando Alonso Va a seguir Otro año más en Alpine Y que esto es una buena noticia Siempre y cuando Fernando Siga con la actitud De estoy aquí para divertir Yo creo que ya Los tiempos de vender humo pasaron Creo que él nunca lo hizo Sinceramente Pero los tiempos de vender humo pasaron Y yo quiero que vuelva el Alonso del año pasado El Alonso que estaba aquí disfrutando De estar en cada carrera De conseguir la mayor cantidad de puntos posibles De divertirse Y de seguir demostrando Que es uno de los mejores pilotos de la categoría Y que suele sacar El máximo que tiene Cada coche que maneja Ya está Es probable Que Fernando Alonso se retire Sin volver a ganar una carrera más De Fórmula 1 Pero a mí Verle feliz en Fórmula 1 Sea por los resultados que sea A mí me vale Yo Esto es impopular decirlo Yo quiero mucho a Fernando Alonso Y prefiero que él esté feliz en Fórmula 1 A verle fuera de ella Aunque gane en otro sitio Si él está bien Por supuesto Si él está frustrado Porque quiere volver a ganar Y ve que no es capaz Que se pide a la IndyCar O que se pide a donde quiera Pero si está feliz Y está cómodo en la Fórmula 1 Yo prefiero que siga Aunque el mejor resultado Que consiga en este próximo año y medio Sea un podio Que Que gane otra competición Que no me guste tanto Como la Fórmula 1 Es lógico Querer a tu piloto favorito En tu competición favorita ¿No? No veo una Una locura La movida es esta ¿No? A ver qué tal A ver qué pasa O sea a ver qué pasa Si realmente se confirma este movimiento Desde el principio Porque puede ser toda una especie de bomba de humo Lanzada por el entorno de Piastri Por los agentes de Piastri Para presionar al PIN O presionar a McLaren Que puede ser Esto también se ha comentado ¿No? A ver si va a ser Una medida de presión para McLaren Para que le hagan ya la oferta E intentar ficharlo No se sabe Yo no me lo creo Yo creo que McLaren Si no pilla a Piastri Pilla a Pierre Gasly Que le da un poco igual Y que incluso a Pierre Gasly Igual le sale más barato En cierta manera O realmente es una realidad Que esto va a ser Que Piastri entre Mínimo en 2023 Y veremos Si después del Gran Premio de Canadá Un detalle Que Williams no prescinda De Nicolas Latifi En su Gran Premio local ¿Vale? Un detalle Porque estaría muy feo Sustituir a Latifi Para el Gran Premio de Canadá Pero me cuadraría Perfectamente Ver a Oscar Piastri Debutar en Williams En 2023 Y tendría muchísimas ganas Muchísimas ganas De ver este duelo Porque creo que Piastri Le he visto en F3 Le he visto en F2 Ha ganado ambos campeonatos Si no he recordado mal A la primera Creo que la F3 también Y eso son cositas Que han hecho nombres Como George Russell O Charles Leclerc Que mancos mancos No son ¿Vale? Entonces Da para ilusionarse Da para Da para ilusionarse Este movimiento Y mira que me cae bien Nicolas Latifi Y es un tío que admiro mucho Pero Si lo mejor que puedes decir De un piloto de F1 Es que te cae Increíblemente bien Va muy mal Y creo que lo mejor Que puedo decir de Nicolas Latifi Es que es un tío Que me cae increíble Y que tiene mucho carisma Y me va a dar pena Que se vaya Pero no puede ser más justo Realmente El que Williams Le baje del Del asiento Todo esto ¿Te imaginas que al final Pega un giro tremendo de guión Y el que sale salvo Es inviable Pero Estaría Estaría chulo De ver No sé Me alegro Creo que sería positivo Para todos Menos para Latifi Evidentemente Creo que si Williams Se puede permitir Presidir de Latifi Y es que ya no está tan mal Económicamente Como estaba hace un par de años Cosa que es positiva Creo que Que pillaste Tenga una oportunidad En Fórmula 1 Y en un equipito Como Williams Que ya no es el farolillo rojo Tan claro como en otros años Está bien Para ir probando Y seguir cogiendo confianza Creo que gana al PIL Porque tiene a su piloto joven Desarrollándose en otro equipo Contento de estar en Fórmula 1 Y mientras Puede seguir contando Con Fernando Alonso En su equipo Junto a Esteban Ocon Y creo que es buena noticia Para 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 todo el mundo O sea Sinceramente creo que es una buena noticia Para todo el mundo Y para la Fórmula 1 Que vamos a ver Dos Williams más competitivos Hemos visto Albon Que se ha metido de vez en cuando Incluso ha rascado puntos de vez en cuando Y ahora un piloto Que se pueda poner a su altura Pues chico Yo creo que es súper positivo Para Para la categoría Yo tengo muchas ganas Yo creo que Piastri Puede superar a Albon En algunas carreras Creo que tiene Más potencial Oscar Piastri Que Alexander Albon Aunque en este momento Alexander Albon es un mejor piloto Porque Él ya ha sido probado en Fórmula 1 Y luego vamos a ver que pasa Porque hay que probar A los pilotos en Fórmula 1 Que te puede pasar Lo que le pasó a Van Dorn En su día Que es como el caso Más evidente De piloto Que en F2 muy bien En GP2 muy bien Pero luego en Fórmula 1 Uff Regular Regular ¿Vale? Así que Este es el rumor Es un rumor Que ha salido de varios sitios Lo de Lo de Piastri Por Williams Lo dijo Primero Tom Coronel Que es el pesado este Que no te deja de seguir en Twitter Que él dice que lo vio En el PADOC de Mónaco Que ya se firmó ahí Que me parece súper pronto También para firmar cosas Pero bueno Y luego han ido saliendo Rumores de que Incluso después de Canadá Podría darse este movimiento No sé Sea lo que sea Pues os lo contaré por aquí En Twitch Y en Formula Fons Que es este tremendo modo vídeo Que nos estamos marcando Este ratito Yo quería hacer un vídeo de esto Pero digo Si me hago un directo Hablo con la chavalería Les dejo que descubran ellos Les dejo que descubran ellos El modo vídeo Y que ahora pongan Pues bromita Es rollo Ey Acuérdate de hacerte la cena Cuando te vean diferido Tal Y esa broma Que os hacéis vosotros Pues ya está Era una bromita Que queríamos hacer Lo hacemos mucho esto en Twitch Os recomiendo que os vengáis Porque hay días Aquí hablamos de todo Vale en Twitch Pero hay días En los que Vengo Y hablo Especialmente de Fórmula 1 Como es hoy Vale Hoy hemos puesto en el título Cosas de Fórmula 1 Y creo que hemos hablado Solo de Fórmula 1 Estoy muy orgulloso De mi mismo Habrá días que no Días que jugamos a cositas Y días que hablemos De otras historias Pero Hoy estoy cumpliendo al 100 En fin Ahí os dejo Lo que es el rumor Vale el rumor Y mi opinión del rumor Me parecería un movimiento increíble Esto implicaría Probablemente también Gasly a McLaren Que tampoco me disgusta Ese movimiento Aunque bueno Si Riquiardo Aquí en Bakú Volvió un poquito a parecer Que resucitaba Pues oye Ojalá Prefiero a Riquiardo Pero Pero veremos que pasa Nada Dejadme vuestra opinión De Piastri en Williams Si os hace ilusión Si tal O mola ¿Preferiréis a Latifi por los loles? Muchos preferiréis a Latifi por los loles Pero si fuerais el jefe de Williams No querréis a Latifi Decidme Lo que sea en comentarios Muchas gracias a todos por verme Y aquí en directo Seguimos un rato hablando Esto no acaba Esto no ha hecho más que empezar Chicos trois Minas Yoים Asho No 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 Gracias por ver el video.